En primer lugar, pues lógicamente, felicitar a toda la organización, felicitar al hospital, en este caso, felicitar también a todas las entidades que están aquí, a todas y a todos ustedes y sobre todo a aquellos que han puesto su trabajo, su empeño, para que este acto salga bien. Esta mañana estaba leyendo un texto que me han hecho llegar, de la expresión fundamentalmente del hospital del chat, en este caso, de San Josep, en ese sentido, los problemas que hay y comparativamente, pues la verdad es que creo que el Ayuntamiento de Fonabrada tiene que estar también uniéndose a ese proyecto entre los dos hospitales que hay. Para eso he dado las instrucciones oportunas, para que en los próximos días, en el seno del equipo de gobierno, pues aprobemos una cantidad de 12.000 euros para, ya se lo hemos comentado, al doctor, para que podamos... Aplausos Podemos también, efectivamente, aparte también del apoyo que hemos prestado también para este acto, pero sí, por lo menos, en nombre de todos los vecinos y vecinas de Fonabrada, el Ayuntamiento, pues concrete cuál va a ser la ayuda y que además, pues esto puede ser también el inicio, pero dándole una continuidad a un proyecto en el que, como Ayuntamiento, sería muy importante que pudiéramos participar, no solamente en este acto, no solamente con esa ayuda, sino también de cara al futuro dentro del marco que tenemos de cooperación desde el Ayuntamiento de Fonabrada. Y por lo tanto, pues para mí, esta mañana, cuando lo leía, pues lógicamente, sabía. Si eso lo leyeran los 200.000 vecinos y vecinas de esta ciudad, estoy convencido que apoyarían la decisión que he tomado en cuanto a esa ayuda y por lo tanto me ha sido muy fácil en la lectura de ese documento, pues ver la realidad de lo que estaba pasando, ¿no? Cuando se veía ahí que uno de los temas más básicos es el tema de la malaria, el tema del SIDA y algunas enfermedades que inclusive en nuestro país, en el mundo oriental, han desaparecido y que todavía allí, hoy en este momento, son algo que está representando muchas vidas. Por cuando he podido leer que muchos esperan en la puerta de su hospital, esperando horas, horas, horas y a veces días hasta que son atendidos, pues no cabe la menor duda que creo que debemos y estamos todos obligados también a colaborar con este proyecto, a echar una mano en este proyecto y ahí tiene que estar el Ayuntamiento de Fonabrada. Por mi parte, nada más, también reiterar mi agradecimiento a todos los alumnos y alumnas de las Escuelas de la Municipal de Música por su colaboración, tanto a ellos como al profesorado, por su participación a las entidades ciudadanas y que sepan que el Ayuntamiento va a estar, no ahora solamente, sino en el futuro, en el presente y en el futuro, colaborando con este proyecto. Nada más, salud y muchas gracias.